Estamos visitando la empresa Proaco, junto al señor Martín Monforte, gerente comercial de la empresa. Martín, ustedes están con una importante variedad de proyectos en el mercado, pero puntualmente hoy queremos saber sobre Pósito. Sí, Pósito es un proyecto especial, más allá de que lo estemos desarrollando nosotros, es un proyecto especial para la ciudad de Córdoba, ya con el producto en la calle, ya comercializando, con la Torre 1 en un avance comercial muy interesante, a pesar del contexto, con muy buen avance comercial. Pero te quiero contar una primicia, si se quiere, alguna novedad, porque hemos evolucionado en otra parte más del proyecto, que es el diseño y la puesta en comercialización, en venta, de los locales comerciales que están sobre la calle Vélez Arfiel, 170 metros sobre Vélez Arfiel, con dos pisos de oficina arriba. Con lo cual, al consolidar esto, vamos a estar viendo, cuando vayamos por Vélez Arfiel, 18 metros de altura en una estructura de 170 metros sobre Vélez Arfiel. Le va a dar un cambio de perfil a esa parte de la ciudad indiscutiblemente. Bueno, y como negocio de inversión, está claro que las oficinas y los locales funcionan con tasas de retorno anuales muy por encima de la media de la inversión en departamento. Comercializa Grupo Proaco. Compromiso para avanzar.